Aramumuru Aramumuru, conocido también como Ayumarca, significa ciudad de los espíritus o Wilcauta, lugar del sol o puerta de los dioses. Aramumuru El nombre de Aramumuru se le otorga al portal en honor al sacerdote Inca Aramu, que se dice tras la conquista española, huyó de la ciudad de Cusco con el disco solar de oro, objeto sobrenatural de inmensos secretos, con el fin de que no fuera arrebatado por los españoles y quien desaparece de la historia ingresando al portal utilizando el disco como llave. Aramumuru 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 Aramumre Aramumuru ... La puerta se encuentra a 35 kilómetros de la ciudad de Puno, al sur del distrito de Ilave en la provincia de Collao y a 1 hora y 10 minutos en auto desde la ciudad de Puno. Aramunmuru y el bosque de rocas son un misterio completo para la humanidad, es sencillamente uno de los lugares con ganas de descubrir e investigar más sobre los secretos del universo. La puerta se encuentra en la provincia de Puno. La duda que existe es si los Incas no fueron los constructores de este túnel, entonces ¿quiénes fueron? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!